Claro, claro que le voy a decir que es violenta y que va, que es de lo que la letra con sangre entra. ¿Y qué pensás que te va a decir la asistente cuando le cuentes cómo es tu hijo? ¿Cómo? ¿Qué pensás que la asistente social te va a decir cuando vos le cuentes cómo es tu hijo? Sí, tiene que aceptar mi palabra porque otra cosa no puede aceptar. Yo le voy a decir, reconozco que es mi hijo y que no lo puede hacer de ser real, pero quiero que mi principal heredero sea quien realmente se ocupó, que hizo de padre mío. Le voy a decir, y tengo de testigo, el encargado, el encargado de la casa, lo tengo de testigo, y voy a hablar con Marcos. No, Ricardo fue muy ingrato, muy ingrato, muy ingrato. Yo lo llamé y le dije, Ricardo, tu padre está grave. Sí, 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 sí. Ricardo, tu padre está muy mal. Sí, 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 sí. Ricardo, tu padre está terminando. Sí, 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 Ricardo, tu padre falleció. Ni al José Luis, Luis Fernández, estaré testigo de que quien único estuvo en el sepelio y todo, fuiste tú. Sí, sí, me acuerdo, sí. Y hablar con Luis Fernández, el teléfono, necesito el teléfono, es el teléfono. Fue cuando, cercano a lo de Leonardo Fabio fue, creo que fue en la misma fecha. ¿Cómo? Creo que murió en la misma fecha, creo que el abuelo murió en la misma fecha que Leonardo Fabio. Me parece que el abuelo, ahora no me acuerdo, tengo que revisar los papeles, pero me parece que murió en la misma fecha que Leonardo Fabio. ¿En la misma fecha? En la misma fecha que Leonardo Fabio, el director de cine. Me parece que el abuelo murió más o menos en la misma fecha, si no en la misma. ¿En la misma fecha que murió quién? Leonardo Fabio, el director de cine. ¿Leonardo Fabio? El cantante, el director de cine. Ah, qué sé yo, eso es. ¿No te acordás? No, no me acuerdo, pero que tiene que verlo. Pero vos tenés la partida de función ahí. ¿Leonardo Fabio qué tiene que ver? No, para mí... No. Por la fecha, digo. ¿De la fecha en que murió José María? Sí. Dijo José María María del Furió, en noviembre del 1975. No, abuela, 2012. Tráeme ese paquete de bolsa. Por eso te estoy diciendo. Opa, toma. 2012, yo estaba trabajando en la pizzería. Ahí está, Gabaravito José María. ¿Cuál es la fecha exacta? A ver, permítime. Acá está. El 5 de noviembre del 2012. Te dije, en el 2012 fue.